Para la gran mayoría de la gente, el tenis de mesa es un mero juego recreativo. Cualquiera puede agarrar una raqueta y comenzar a jugar. A simple vista parece un juego sencillo, pero a nivel profesional es un deporte que demanda un alto nivel de preparación. Los mejores jugadores de tenis de mesa del país se dieron cita hace dos semanas en el campeonato empresarial celebrado en el Injude, uno de los pocos lugares donde se practica el tenis de mesa profesional. Nosotros tenemos un registro de aproximadamente 400 jugadores. Lamentablemente no todos juegan en una forma organizada, sino que hay mesas por un lado, que hay mesas en un colegio, que hay mesas por acá. Durante la competencia los jugadores exhibieron su agilidad y destreza, pero la copa empresarial contó con pocos espectadores. A diferencia de otros tiempos, el tenis de mesa profesional se encuentra prácticamente abandonado y pocos recuerdan que este es uno de los deportes que más medallas internacionales le ha dado a Nicaragua. A mediados de los años 60, el cronista deportivo Edgar Tijerino llegó a ser uno de los mejores jugadores de la selección nacional de tenis de mesa y recuerda con nostalgia a esa época. El ping-pong se jugó a base del entusiasmo escolar, casi todos comenzaban en los colegios, la Salle, el Goyen, el Bautista, Centroamérica, el deporte escolar era la cantera. Durante más de tres décadas, los ping-pongistas nacionales impusieron el respeto en los campeonatos centroamericanos y siempre lograron buenos resultados en competencias internacionales importantes. Nicaragua llegó a ser con los hermanos Avilés y con Gualberto campeón centroamericano. Creo que eso fue por el año 64, por ahí Nicaragua ganó un campeonato centroamericano en Costa Rica. Luego vino la época de Molina que yo considero que es la mejor época porque ya con Denis Gaitán, con Douglas Juárez, con Benito Sandoval, hasta llegar a Roger Sequeira, esa época produjo una serie de valores que tenían un nivel competitivo extraordinario. En los últimos 20 años, Roger Sequeira ha ganado docenas de medallas y trofeos. En los Juegos de Centroamérica y el Caribe, en 1992, obtuvo una medalla de plata en la competencia individual y ayudó a Nicaragua a obtener una medalla de bronce en la competencia por equipo. Hoy en día, Roger es considerado el mejor jugador de Nicaragua. Nosotros tuvimos la dicha de visitar la Unión Soviética, visitamos Cuba, visitamos Corea y visitamos China, donde nuestro conocimiento y experiencia se amplió al máximo. Durante los años 80, nuestros mejores jugadores de ping pong, encabezados por Oscar Molina, compitieron con los mejores del mundo y elevaron el nivel de juego en Centroamérica. En el transcurso de los entrenamientos y en el transcurso de la experiencia que vas adquiriendo, vas aprendiendo a conocer efectos, a conocer dónde los vas a recibir y a conocer cómo se mueve el contrario y hacia dónde te puede tirar, eso es en fracciones de segundo. Uno de los eventos de mayor prestigio de la época era la Copa de Fraternidad Sandinista, a la cual asistían delegaciones de Europa y América Latina. Los amigos de Centroamérica venían a ese torneo gustoso, porque se iban con el nivel un poquito más alto. Era un torneo excelente, duraba siete días, ocho días, pero eran ocho días bien penqueados. Los promotores del tenis de mesa destacan las virtudes de este deporte, que merece ser promovido en colegios, universidades y empresas. Científicamente es un deporte que te genera una capacidad de conexiones dentro de las neuronas cerebrales que te permite tener una, dijésemos, mayor versatilidad en decisiones. Es un deporte barato. Yo no sé por qué se dejó caer en Nicaragua. Es un deporte que la raqueta te dilata, pues no la andás quebrando. Las pelotas son baratas. Luego el asunto del entrenamiento es sencillo. Nosotros entrenábamos en cualquier sitio, en una casa, en un corredor. En el local del Injude, la federación hace todo lo posible para sacar adelante el deporte. Aquí nosotros tenemos un programa que se llama Mi Escuela Campeona. Pagamos a un entrenador. En la mañana entrena niños que estudian por la tarde, y en la tarde entrena niños que estudian por la mañana. A pesar de contar con un pobre presupuesto, la federación de tenis de mesa está promoviendo el deporte en algunos departamentos del país. Lo más que hemos impulsado es en el sector de Chinandega. En Chinandega sí, allá hemos dado cuatro o cinco mesas. Allá tenemos una asociación. En Ginoteca se está trabajando también eso, tratando de expandir los tentáculos del tenis de mesa, porque es un deporte lindo. Una de las promesas del ping-pong es el chinandegano Deves Rivera. Deves dedica tres horas diarias de practicar tenis de mesa y tiene en la mira el campeón nacional Roger Sequeira. Lo que me gustaría primero es vencer al campeón. Estamos entrenando para eso y para salir también del país a representar a Nicaragua. En la penúltima ronda del torneo del Injude, Deves y Roger se enfrentaron en una reñida competencia. Sin embargo, después de tres sets, el joven Deves no logró superar la experiencia de Roger. Yo quisiera que alguien saliera y me diera, te voy a ganar 2-0, te voy a ganar rápido, pero no es así. Tienen que jugar muy bien y tienen que ser juegos candentes para que me puedan ganar a mí. Dominar el tenis de mesa requiere de mucha técnica, dedicación y práctica. Y si después de ver estas imágenes, ustedes se animan a incursionar en el ping-pong, tomen nota de los siguientes consejos. Si las piernas, el tronco, no juegan su ritmo completo, entonces hay menos posibilidades de ser más efectivos. Y, lógicamente, el otro aspecto que es fundamental es la reacción. La decisión de inmediato, ¿qué vas a hacer? Que no te da chance de pensarlo. Cuando se encuentran dos jugadores que tienen el mismo nivel, la astucia de uno de ellos es lo que va a hacer que salgas adelante. Tienes que pensar, tienes que concentrarte, propiamente dicho, cómo va a reaccionar el otro jugador y qué es lo que vos podés hacer cuando tenés tus servicios y cuando no los tenés. Gracias. Gracias.